Contra la ley solo sí es sí. Hubiese sido mucho más fácil decir, miren sí, la ley tiene un error, un error garrafal, que como todo el mundo sabe ha cometido el Ministerio de Justicia, que es del Partido Socialista. Porque en este país todas las reformas del Código Penal las define el Ministerio de Justicia.